Franco, el ingeniero Franco Novara es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, ha finalizado la maestría en dirección de empresas UAD y le resta la tesis de su carrera de doctorado en ingeniería, mención en ingeniería industrial UTN Santa Fe. Actualmente se desempeña como consultor en operaciones y gestión empresarial enfocado en el desarrollo de soluciones de alto valor agregado para problemas específicos. Medición del desempeño en negocio, simulación de procesos para su rediseño, desarrollo de aplicaciones informáticas, ruteo dinámico de vehículos, análisis de datos, etc. Se encuentra dictando asignaturas vinculadas a las operaciones industriales y evaluación de desempeño, tanto en cursos de grado y posgrado localmente y para programas internacionales. También desarrolla actividades de investigación y publica activamente, en el marco de la actividad académica, en el área de shielding industrial, evaluación de desempeño y logística. Así que bienvenido nuevamente, gracias por sumarte a estas jornadas y la sala es toda tuya. Bueno, muchas gracias Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy organizando el panel así. No hay muchas caras, pero me gusta si puedo verlos, aunque sea algunas, como para no sentirme tan solo en esta nueva realidad que nos toca atravesar. Bueno, tengo obviamente un esquema preparado, un caminito preparado, pero cualquier interrupción es más que bienvenida. Si surge algo que les resulta de interés y no quieren que se corte el tema o les parece que después preguntar no va a tener mucho sentido, interrupción también, por favor. No me molesta para nada, todo lo contrario. Sé que me están escuchando. No sé, son todos, hay alguien en la audiencia que no sea aquí de la localidad, que no sea local y si no es local que no esté familiarizado con la ingeniería industrial, con lo que es el mundo de operaciones de la ingeniería industrial, como para saber de dónde partimos, el tema operaciones o lo que los ingenieros industriales, porque eso también es un problema, lo que los ingenieros industriales llamamos operaciones muchas veces no es lo mismo, por lo mejor, que lo que nuestros colegas químicos llaman operaciones. ¿Hay alguno para quien este tema sea nuevo? ¿O todos más o menos están en tema? No sé si me quieren poner allí por el chat o me mandan un ok. Para mí es nuevo, dice Nancy. Nancy. Bueno, Valentina, me dice que es nuevo. Ah, o no, sí, sí. Si están así de inactivos, en 15 minutos los dormí a todos, así que por favor escriban algo, una manito para arriba, no sé si es manito para abajo, para reaccionar, sí, si no saben el tema, si no saben, si no lo han escuchado hablar. Bien, de todas formas, menos mal que nadie dijo que no es un sido rotundo que lo conocen, porque traigo alguna definición y alguna idea de qué es operación, para empezar, así que me hubieran cortado la mitad de la presentación si decían que conocían. Después vamos a hablar algo de gestión y de toma de decisiones. Vamos a pasarlo a la parte de indicadores, bien inteligentes, y en data science, bueno, todos esos términos y áreas que están un poco de moda o en auge. Bien, y vamos a terminar discutiendo algunas de las oportunidades, desafíos vigentes y futuros referidos a esta área. Y obviamente va a haber lugar para preguntas, que si las quieren anticipar, bienvenido sea. Vamos con la primera de los puntos de la agenda, la idea de operaciones. Les digo, no tienen por qué conocer, ni tienen por qué compartir la definición, pero les voy a contar lo que al menos yo entiendo por operaciones y otro grupo de especímenes similares entendemos como ingeniería industrial y que es operación, pero no es la única definición. De hecho, doy clases en Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería Química, y cuando se me cruzan los grupos, los cursos de química e industrial, y digo operaciones, se me hacen un quilombo, porque es completamente diferente para los chicos de química que para los chicos de industrial lo que es operación. Si ustedes van a un libro de administración de operaciones, investigación operativa o algún handbook tradicional de ingeniería industrial, van a encontrar esto que se llama el modelo Input-Transformation-Output, que es un modelo estándar y súper simple, un modelo de caja negra para representar lo que es una operación, y van a ver que se habla de algún sistema más o menos complejo, al que llaman transformación, que convierte un conjunto de input en un conjunto de output. Un modelo muy simple, que obviamente ha quedado desactualizado, y muy simple para lo que hoy en día se conoce como operación en la empresa industrial y donde trabaja un ingeniero de operación. Como mínimo, el primer problema que tiene esta conceptualización histórica de operaciones es que un modelo de caja negra, que toma una suposición que para aquellos que trabajamos en evaluación del desempeño es casi como una agresión, un insulto, que es que todo va a salir bien y que no hace falta ningún tipo de realimentación. O si quieren, es por ahí un poco, que creo que al menos en mi perfil está la soberbia que a veces tenemos de pensar que todo va a salir bien. Como verán, es un flujo hacia adelante que supone que el control no es necesario, y que la realimentación y el aprendizaje no es relevante. Obviamente es un modelo bastante viejo, que se le pueden agregar un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, los recursos. Porque uno dice, bueno, recursos, sí, hace unos años la mayoría de los recursos eran materiales y estábamos bastante cómodos con estos, pero hoy empiezan a aparecer otro tipo de recursos que son hasta inclusive más relevantes, que son recursos de información y tangibles, ni hablar equipamiento, y recursos que se llaman transformadores, que se usan en las operaciones. Puede ser desde un auto elevador, un camión, una línea de producción, un equipo de producción, etc. Recursos que me ayudan a llevar a cabo la operación. Algo que escapa generalmente de los libros y siempre que uno se olvida del cliente, le digo, probemos trabajar una semana, no hace falta demasiado tiempo sin cliente, y después me cuentan cómo les va. Porque uno dice, bueno, el cliente es central, en cualquier operación, en cualquier cadena de suministros, en cualquier sistema productivo, es el único ingreso genuino de dinero. El cliente es el consumidor final más que el cliente. En teoría, las operaciones industriales deberían estar alineadas para entregarle algún valor a este consumidor. Un valor que es muy particular porque va a haber tantas valoraciones de un producto o de un servicio como consumidores haya. Y el gran desafío es cómo alineo mis operaciones con lo que está esperando ese consumidor. De todas formas, agregando otros elementos, sigue quedando incompleto el modelo. Como ya les decía, la necesidad de incorporar, ya vamos a hablar un poco de ambientes complejos y dinámicos, la necesidad de incorporar lazos de control, se torna casi imprescindible. Como también, entiendo yo, estos son todos agregados míos, todos los colores, pero entiendo yo que es completamente imposible hablar de gestión en contextos modernos que no contemplen la planificación y la mejora continua. Hoy entiendo que pensar sistemas al margen de, o gestiones al margen de la planificación y la mejora continua, el diseño y los diseños constantes, se torna un poco una idea demasiado estática para los contextos actuales. Pero lógicamente, nada de esto es posible si yo no tengo un buen entendimiento de lo que está pasando. Entonces ahí, el tema central, quizás, de esta charla que nos convoca, que es la evaluación de desempeño para la toma de operaciones, el uso de indicadores, toma o elevancia. No obstante, en este modelo siguen faltando cosas. Mi producto puede ser estrella para el cliente, puedo tener una operación más que aceitada. Pero si no genero, por ejemplo, profit, si no genero ganancia para el dueño del capital, para el dueño del sistema productivo o el accionista del sistema productivo, también estoy en problema. Y generalmente este accionista no tiene el mismo interés que el cliente. El cliente va a querer el producto más barato posible, con la mayor calidad, lo más rápido posible, etcétera, o el consumidor final. Y el accionista va a querer el marketing de ganancia más alto posible. Lo cual va un poco en detenimiento de los intereses del consumidor. Y después puedo tener partner, porque hoy en un mundo integrado, es muy difícil que una empresa pueda conseguirse de manera independiente de lo resto de los actores en una cana de suministro. Ya sean proveedores, competidores, organismos de control, etcétera. Que van a estar esperando en nuestra operación diferentes cosas. Desde información, previsibilidad, hasta lo que ustedes se imaginen, y cosas mucho más tangibles como producto, calidad, etcétera. Así que, esto ya se hace más parecido a la complejidad de una operación industrial, o lo que los ingenieros industriales llamamos una operación, pero sigue siendo un modelo bastante genérico como para aplicar en cualquier domínio. Particularmente, donde se enfocan los mayores, creo yo, cañones del ingeniería industrial hoy en día, es en la conceptualización o en la gestión de los sistemas productivos ampliados, ergo, o digamos, una cadena de suministro. En la que, bueno, tengo diferentes facilidades productivas, facilidades de almacenamiento, etcétera, que trabajan conjuntamente para hacer llegar a este muchachito, al cliente, o al consumidor final, los productos y servicios en tiempo y forma. Con la particularidad de que es habitual que las operaciones industriales se lleven a cabo contrabailó, y cada vez más frecuente que se lleven a cabo con recursos humanos muy heterogéneos. Ya empiezo a poner de relevancia algunas de las cuestiones que quiero ir puntualizando a lo largo de la exposición, que es, ok, la gestión de operaciones ya no es solamente un problema ni logístico ni productivo, o empieza a ser un problema tecnológico, lo vamos a discutir en breve, y empieza a ser un problema también de gestión de recursos humanos. Porque la idea de gestionar una operación es gestionar al conjunto de estos elementos para que trabajen como una sola cosa, como una sola unidad. Y la verdad que no es por ahí tan sencillo, a veces ponernos de acuerdo entre argentinos que vivimos en la misma ciudad y estudiamos en la misma universidad, peor aún es cuando, o peor o más difícil aún, es cuando en la cadena de suministro intervienen empresas y partners de otro país, de otra lengua, de otra cultura, con otros intereses, con otras realidades. Pero es ni más ni menos que la constante o el elemento quizás empieza a volver cotidiano en la gestión de operaciones. Esto es un poco el problema de gestión de operaciones y lo que entendemos como operaciones, pero todavía podría estar esto un poco ambiguo. Aquí tengo algunos ejemplos para que concretamente hablemos o mencionemos qué entendemos por operaciones. Planificar, hacer el planning y el scheduling de una operación productiva, gestionar una compra, seguir una compra, gestionar una devolución, un reclamo, administrar un depósito, un control de materiales recibidos, inclusive una identificación que es parte de un proceso de compra, de requerimientos, gestión de recursos humanos. Bueno, obviamente la gestión en pos de cumplir algún objetivo productivo logístico, pero también se enmarca o podría enmarcarse dentro de lo que compete en operación, en cuanto a la producción, transporte, etc. Todo esto son ejemplos de lo que entendemos por operaciones y de lo que un gerente o gestionador de operaciones debe controlar y gestionar, valga la buena onda. En este contexto y en este tipo de sistemas es donde toma decisiones un gerente de operaciones. Bueno, hasta ahí la idea de qué entendemos por operaciones, de qué es una operación para un ingeniero industrial. Y alguna idea, porque cada empresa es muy diferente de la otra, pero alguna idea de lo que hace un gerente de operaciones. Seguramente habrán visitado a alguna empresa que tiene una gerencia de operaciones y dice qué hace el gerente de operaciones. Y bueno, el gerente de operaciones suele tener a su cargo el jefatura o gerencia o área de producción, de logística, a veces logística de abastecimiento, logística de distribución. Todas áreas enfocadas en hacer que este sistema gire, que estas ruedas giren. Que se abastezcan de los materiales para producir, que la producción se haga en tiempo y forma y se despache o se haga llegar al cliente en tiempo y forma. Todo eso es un poco la idea de operaciones, o lo que abarca el concepto de operaciones por un ingeniero industrial. Y un poco lo que vela el ingeniero industrial, o lo que pretende velar un gerente de operaciones, es porque esto se lleva a cabo de la manera más efectiva y eficiente posible. Que se haga el mejor uso posible de los recursos. Pero como ya les digo, teniendo en cuenta mucho más por ahí que las percepciones pasadas de que todo se confina a la administración de una línea productiva. Como ya les estoy mencionando, parte de las preocupaciones van desde cómo administran los recursos humanos a la experiencia del consumidor final. Todos elementos que tienen que ponerse en la balanza a la hora de tomar decisiones. Cuando el mundo se restringía a la toma de decisiones sobre una línea productiva, sobre lo que pasaban 20, 50, 100 metros cuadrados, que estaban al alcance de la vista, era una cosa, pero ahora que tengo que tomar decisiones sobre sistemas extendidos en diferentes partes del mundo, que impactan a lo mejor en un sentimiento del consumidor final, obviamente la estrategia de gestionar lo que veo ya no va más. Así que bueno, hasta ahí viene, o hasta ahí llega la parte de operaciones, pero ya conecto rápidamente con la idea de gestión y de toma de decisiones. Antes que nada, la idea de gestión, hay un montón de definiciones, yo tomé una muy muy vieja, pero que para mí sigue siendo muy relevante, dice que gestión es el arte de obtener cosas hechas a través de las personas. Me parece que por ahí es una definición un poco desactualizada, por varias cosas. Bueno, y obtener las cosas hechas en una traducción muy literaria del inglés, esto es cada vez más frecuente, no sé si hace el suficiente énfasis, pero al menos hace bastante énfasis, en que la idea de la gestión es obtener resultados, sin resultados todo lo que hagamos pasa a un segundo plano. Y después la otra idea es que persona es como bastante limitada, el alcance de la definición, en realidad la gestión no solamente implica los recursos humanos, sino también recursos físicos intangibles, y tangibles, o recursos físicos e intangibles. ¿Por qué esto? Porque hablamos de gestión de operación, entonces yo quería ver, al menos desde dónde les hablo, cuando menciono el concepto de gestionar una operación. Obviamente, para un ingeniero, el hacer que las cosas pasen, generalmente se asocia a la toma de decisiones. Por ahí va a ser una persona que no va a estar trabajando de manera física sobre los procesos, los movimientos materiales, etc., sino quizás más en un plano de toma de decisión. Entonces, acá también me traigo una definición de toma de decisiones, por las dudas, es un proceso cognitivo, en el cual uno va eligiendo, para determinadas situaciones, diferentes caminos posibles, diferentes opciones disponibles. Importante, sí, que escapa lo que ahí tienen en pantalla, la definición de toma de decisiones, es tener presente que atrás de la toma de decisiones hay una persona que se hace responsable de los éxitos y fracasos de las decisiones que toman, y que la toma de decisión en ciencia de la administración o de la gestión tiene sentido solamente cuando esas opciones tienen un potencial negativo asociado. Un potencial negativo implica una situación no deseada, una situación en la cual los resultados no son óptimos. Entonces no me da lo mismo elegir cualquier camino. Porque si hubiera igual cualquier camino, la decisión se torna relevante. Lo que nos interesa, que es la práctica habitual, es tener que elegir entre un montón de situaciones que no sabemos cómo van a terminar. Y lo que es más importante, y siempre se hace un vacío cuando doy alguna charla para gente de la industria, es cuando evaluamos nuestra gestión y nuestra toma de decisiones y les pido que se comparen con una moneda. Y la pregunta es la siguiente, ¿uno como tomador de decisiones es mejor o peor que una moneda? La moneda estoy seguro que el 50% de las veces le va a pegar a la opción correcta. Uno como gestionador está por encima o por debajo de esa plataforma. ¿Somos mejor o peor que una moneda tomando decisiones? Esa es una gran pregunta que generalmente produce un gran vacío. Porque cuando auditamos y pensamos más o menos seriamente en todas las decisiones que tomamos por día como gerentes de operación, o personas en el mundo de las operaciones, la gran mayoría no termina teniendo el mejor de los resultados. A veces le echamos la culpa al proveedor, al cliente, al transporte, al clima, a las regulaciones, etc. Pero es parte de las cosas que tenemos que poner en la toma de decisiones, de los elementos que tenemos que poner en la toma de decisiones. No son excusas, son variables de decisión. O parámetros que influyen en el proceso decisor. Entonces, aquí queda el primer interrogante planteado. ¿Somos tan buenos tomadores de decisión como pensamos o no? Bueno, por favor, les voy a pedir, ahora sí, que vuelvan al teclado, o vuelvan a aprender del cerebro, si los aburrí con toda la introducción teórica. Espero que ahora en más se ponga divertido. Creo que ya nivelé al menos, o los puse a todos al mismo nivel de entendimiento personal mío. No quiere decir que sea la verdad, pero al menos de dónde le hablo. Y díganme en qué color les parece más claro. Si es que a alguno le parece más claro. Quiero allí por el chat a ver cómo evoluciona esto. ¿Cuál les parece más claro? Si es que a alguno le parece más claro. Ahí me dicen el 2. Hola Miguel, veo que está Miguel Piel. A mis desertaciones, Miguel. Muy bien, tenés un punto a favor en el próximo examen. Alfonsina. Todos dicen 2, no hay nadie que diga 1. Yo te hice la dinámica, aparecieron bastantes 1. Bueno, la realidad es que son los dos colores iguales. Es una imagen óptica, una ilusión óptica de un montón de ilusiones ópticas disponibles que hay. Obviamente acá hay un sombreado caprichoso Valentina. O engañoso para generar alguna ilusión. No importa si la metáfora los convence o no, podríamos encontrar otras mejores. La idea es que nuestros sentidos nos engañan permanentemente. Hay un montón de este tipo de situaciones. Después pueden googlear Dan Areley. O tenemos control de nuestras decisiones, googleen. Vean el video de charla TED. También pueden buscar Santiago Bilisky en algún podcast de Spotify, toma de decisiones. Y escuchar, hay un montón de ejemplos muy divertidos de cómo somos altamente influenciables como tomador de decisión. Al punto tal, por ejemplo, de que en ciertos países de Europa la tasa de donación de órganos está cercana al 100% y en otro está cercana al 0%. Y la diferencia entre un país y otro, por ejemplo, entre un Francia y un Gran Bretaña, que están en los extremos opuestos, es simplemente que el formulario que te hacen completar para la licencia de conducir en un país dice usted quiere donar los órganos y en el otro dice usted no quiere donar los órganos. Como la decisión nos perturba tanto, en ninguno de los dos países la gente responde. Nomás que en unos no responder implica donar órganos y en el otro no responder implica no donarlos. Y hay otra experiencia un poco más divertida, por ejemplo, de formularios de ventas en los que se agregan opciones irrelevantes para el proceso decisorio, pero la opción irrelevante hace ver mejor a una opción o a otra de las dos relevantes. Hay casos en los que le preguntan a la gente qué le parece, por ejemplo, Jessica, y te doy una bebida caliente y la gente que le doy una bebida caliente dice Jessica me parece una persona muy confiable y si te doy una bebida fría, no sé, tiene cara sospechosa. A ese nivel nos llegan a engañar nuestros sentidos. Piensen además que la vista la usamos 18 horas al día, 16 y duermen las 8 horas que el médico recomienda. Bueno, así como nos engaña nuestro sentido también nos engaña nuestro cerebro. Que entre nosotros se va a dormir con miedo a que durante la noche nos coma un tigre diente de sable. Esas son las preocupaciones que todavía tiene nuestro cerebro, pero que no ha evolucionado a la velocidad que evolucionó la sociedad moderna y la tecnología y seguimos teniendo ciertos cortocircuitos o ciertas desconexiones que están más preocupados por nuestra supervivencia que por nuestra adaptación al mundo moderno. Estas cosas, que parecen hasta chistosas, nos llevan muchas veces a tomar decisiones muy equivocadas, sobre todo en aspectos que no tomamos, que no usamos todos los días. No es que estemos viendo, evaluando un color. Estamos muchas veces como gerente de operaciones tomando decisiones sobre eventos futuros, sobre finanzas, otra componente también que tiene que manejar un gestionador de operaciones, servicio al cliente, diseño de proceso. Cosas que son completamente antiintuitivas o antinaturales y difíciles de manejar por nosotros. Y ni hablar, porque todo esto suponiendo que estamos en un ambiente estático y más o menos sencillo, en el que esas decisiones se toman de manera aislada, pero la realidad es que las operaciones modernas implican en general cadenas de suministro, que son sistemas de extendidos, los que intervienen varias empresas como les mostraba anteriormente. En esos sistemas que podemos denominar complejos, existe complejidad de sistemas, no soy un experto en la teoría así que no me voy a meter allí, pero tienen un problema los sistemas complejos, que es que habitualmente los resultados de las decisiones que tomamos no se visualizan de manera inmediata, ni en espacio ni en tiempo. Yo a lo mejor digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a darle a mis clientes 15 días más de pago, voy a extender 15 días el periodo de pago. Y quizás esa decisión tiene impacto a los dos o tres meses, y el que se da cuenta es el financiista, porque no sabe cómo soportar la necesidad de dinero en efectivo para que la operación siga funcionando. Y entonces dice, ¿qué pasó acá? Y nunca, a lo mejor el que tomó la decisión termina de enterarse de los resultados de la decisión. O a veces yo digo, bueno, voy a cambiar un packaging, porque este me parece más económico. Y a lo mejor mi cliente, aguas abajo en la cadena de suministro, a ese packaging le agudinó la vida, por decirlo así de una manera. Le obligó a hacer un proceso extra, a hacer un fraccionado del producto, le puso un sobrecosto, o inclusive lo dejó afuera del mercado. Yo siempre cuento una anécdota que nos pasó con un proveedor que cambió el packaging, pero nos vendió un veneno para hacer el crema para los piojos, la cantidad justa que lo metíamos en el sistema productivo. Nos cambió el tamaño del packaging, tuvimos que empezar a fraccionarlo nosotros, y era una gran complejidad fraccionar un veneno, porque no teníamos proceso, no teníamos área específica para hacer eso, no teníamos equipo de manejo de material. Él nomás cambió un proceso, dejó de vender de kilo y empezó a vender a 20 kilos. Pero a nosotros casi nos frenó la línea un tiempo, hasta que nos pudimos adaptar para fraccionar ese producto. Un cambio menor, este es como el vuelo de una mariposa, ahora el proveedor nunca quizás se enteró de esta, en realidad sí se enteró porque le pedimos ayuda para salir del problema, pero quizás ni siquiera nunca se enteraba del impacto de su decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede habitualmente en las cadenas de suministro cuando los resultados se desfasan en tiempo y espacio, en el momento en el que se toman las decisiones? Pasa que se inhabilita nuestro principal mecanismo de aprendizaje, que es la experiencia. Aprender por la experiencia se hace muy difícil cuando yo no veo el efecto de lo que hago. Entonces, todos estos componentes que estuve nombrando y nuestras debilidades como humanos hacen que estemos un poco desprotegidos y tengamos que recurrir a algo. Cuando hablamos de problemas físicos, los seres humanos somos como bastante rápidos de darnos cuenta que necesitamos ayuda, nos quebramos un pie y rápidamente agarramos una muleta, no vemos y rápidamente nos ponemos lentes, ni hablar si va a lanzarnos de un avión, pondré un paracaídas, o si necesito llegar rápido a algún lugar, agarraré una bicicleta, un auto. Como que con las limitaciones físicas somos bastante conscientes, pero con las limitaciones cognitivas no. Y un poco, los indicadores, el sistema de evaluación de desempeño, son lo que las muletas o los lentes son para alguien que no ve bien o que tiene un problema en una pierna, son nuestras prótesis para tomar mejores decisiones. Ahí es donde encuentran el potencial de estas herramientas, que hoy, ya les digo, pueden encontrar ustedes enmarcadas bajo data science, business intelligence, indicadores, gestión de desempeño, sistema de evaluación de desempeño. Por supuesto hay diferencias teóricas y detalles en los campos de aplicación, pero todas van hacia el mismo lugar, hacia hacer uso de información objetiva para apoyar los procesos decisorios. Hoy conociendo que sin estas herramientas, nuestro poder de decisión como gestionador es bastante limitado y bastante pobre. Y bueno, eso es un poco el principio de la parte core de la charla, que es una charla sobre indicadores para toma de decisiones. Que al final, y esto quizás ya me sale más el docente de adentro, el objetivo último siempre es tomar mejores decisiones para que las cosas se hagan y se hagan de buena manera. Todo lo que nosotros hagamos que no contribuya a obtener resultados en términos de gestión es un desperdicio de recursos. Por eso es también que hice todo el cuentito y la intención de enmarcar en el problema real estas herramientas, que ya les adelanto uno de los grandes desafíos. Porque hoy la tecnología está, los profesionales de operaciones están y los de datos están. El tema es cómo uno los dos mundos, porque cada uno por separado como que le falta un pedazo. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Mencioné indicadores, que son un montón de definiciones y como me gusta resaltar, ya leí que a veces se lee un poco alto, me generé la mía, que es esta de una herramienta de gestión. Pero no es una definición caprichosa, ni es que las demás no me gusten. Simplemente que quiero enfatizar esta idea de cualquier elemento que un gestionador usa, si no le sirve para realizar una mejor gestión, es un desperdicio. Muchas veces me ha tocado de ver indicadores, tableros, tecnología más o menos interesante, durmiendo en una PC o en una pared, que nadie entendía bien para qué. Yo sí entendía bien para qué, para desperdiciar recursos, porque evidentemente si nadie los usaba, en algún momento se había elegido comprar un martillo sin haber comprado los clavos, básicamente. Obviamente, ya vamos a ver, los indicadores de gestión no son los únicos que, las únicas herramientas que tiene un gestionador, un gestionador tiene herramientas muy sencillas, como puede ser, no sé, una reunión, hasta herramientas mucho más complejas, como puede ser un sistema de evaluación de desempeño, un modelo de simulación, un modelo matemático, etc. Bien, obviamente, lo que ya les decía, cualquier herramienta, si no es la apropiada para el trabajo, si no la puedo usar para el trabajo, se convierte en un desperdicio. Los indicadores no escapan a esta ley, tampoco escapan a otra ley de las herramientas, siguiendo con la analogía, que es que si mi caja de herramientas tiene un solo tipo de estornizador, es muy probable que tenga complicaciones cada vez que quiera desarmar algo, porque en algún momento va a necesitar un destornizador Philip, en otro momento uno de pala, más chico, más grande, pensar en aflojar todos los tornillos del mundo con un solo destornizador, parece un poco ambicioso, lo mismo con los indicadores. Los indicadores 1, 2, 3, de manera aislada no rinden su fruto, no es más que un conjunto de buenas intenciones. Por eso la idea de proponer sistemas de evaluación de desempeño, muchas veces cuando uno habla, se han escuchado nombrar este concepto varias veces, que es la idea de tener información útil para la toma de decisiones, ya vamos a ir sobre eso. Y si yo solamente quisiera ver la punta del iceberg, que son los indicadores, obviamente tener presente que voy a necesitar más de un indicador si lo que quiero es tomar decisiones buenas. Si no, lo que tenemos, no sé si lo habrán escuchado alguna vez o no, es lo que se llama una gestión miope. Una gestión miope es una gestión que mira una parte de la película, lo que está cerca. Y es una gestión mucho más reactiva que predictiva. Es una gestión que le suele faltar la parte de planificación, por ejemplo, que es lo que veíamos en el modelo inicial. Bien. Indicadores como parte de un modelo de decisión. Esto que les decía, es simplemente la punta del iceberg. El dashboard, el tablero de control, será la visualización más habitual de los datos de un sistema de evaluación de desempeño. Pero obviamente, por detrás hay datos, hay modelos, modelos de diferente tipo, desde modelos predictivos, modelos proactivos, modelos de simulación, que me permiten evaluar alternativas, etc. Un solo número dice muy poco. La idea es que para la gestión de operaciones necesito algo más que un puñado de números. Detrás de esos números, sean muchos, sean pocos, sean un sistema más o menos precario, hay datos, datos que cada vez es más desafiante estructurarlos, limpiarlos. Obviamente que tengo que tener disponibilidad. Esto viene bajando el desafío o el problema asociado. Datos hay cada vez más. En algunos casos, demasiados. El tema es estructurarlos de una manera útil, limpiarlos, ponerlos de una manera útil para el tomador de decisión y que se transformen en decisiones. Por allí viene un poco el desafío. No puedo tener un sistema de evaluación de desempeño o de asistencia a la toma de decisiones si no conozco los procesos, si no tengo procesos estandarizados, si no tengo procesos predecibles, porque nunca los voy a poder asociar a esa información o a esos datos, nunca los voy a poder asociar con sistemas sobre los cuales tomo decisiones. Entonces también consigo yo que para tener realmente un sistema de decisión objetivo, para tener realmente una conducta o ser una organización que toma decisiones basadas en evidencias, basadas en datos objetivos, es también importante trabajar sobre la forma de hacer las cosas. Y también sobre la forma en la que se toma decisiones, porque si los datos, los indicadores se usan de una manera hoy y de una manera mañana, nunca voy a poder aprender que hice bien, que hice mal. No tengo una base sobre la cual construir conocimiento. Esto muchas veces no está, esto suele ser o sonar ciencia espacial. Pensar en tener procedimientos para tomar decisiones, muchas veces parece ciencia espacial, pero hay un montón de estudios que avalan, estudios de universidades importantes, que avalan que la calidad de las decisiones y el acierto de las decisiones de gerentes de primer nivel mejora drásticamente cuando se usan metodologías para la toma de decisión. Si metodologías que a veces no son más que dos o tres pasos que nos llevan a plantear alternativas, a analizar los datos objetivos, a hacer un pequeño filtro, ni hablar a aquellos gestionadores que pueden hacer uso o entendimiento de todos los datos disponibles a partir de conocimiento de estadística y demás, porque eso también es otra de de los desafíos que enfrenta un gerente de operaciones. Perfecto, yo tengo un modelo de simulación que me permite proyectar escenarios y entender cómo puede resultar el diseño de tal sistema. Hace poco trabajaba con una empresa en un diseño de planta con un modelo de simulación. Ok, pero el modelo de simulación es un modelo que simula y nos saca dos veces el mismo resultado. Para vos entender qué te está diciendo un modelo de simulación, tenés que manejar estadística, tenés que manejar test de hipótesis, tenés que... Bueno, se empieza a tornar mucho más desafiante para el tomador de decisiones, para el gerente de operación en este caso, en la medida que quiera avanzar en el uso de este tipo de aguamientas. Y por ahí viene el gran desafío que enfrenta hoy alguien que trabaja en operaciones. No solamente disponer de los indicadores para tomar decisiones buenas y a tiempo, sino saber procesar esa información, saber procesar las aguamientas que tiene a su alcance y conocer las limitaciones. Esas dos veredas que le decía que hay que intentar unir que separan al mundo de los datos del mundo de los negocios. Ese fuego de todos los días contra el mundo por ahí de un analista mucho más relajado de frente a una PC analizando datos. Creo que gran parte del desafío está en cómo se haga esa brecha. Y quién da el paso más largo. A mi entender lo debería dar el gerente de operaciones. Me parece que es un puesto que el gerente, digo, porque yo hago la traducción por ahí muy literal del manager, que por ahí usan los yanquis. Acá el gerente por ahí está asociado a un puesto jerárquico en nuestro entendimiento cotidiano. Pongámosle gestionador si quieren donde yo digo gerente. Bueno, pienso que gran parte de la brecha la va a tener que cubrir ese gestionador de operaciones que a mi entender es un puesto ideal para un industrial pero pone relevancia la necesidad de una formación completamente rigurosa en cuanto a tecnologías de la información, manejo de datos, entendimiento realmente de... No sería ya investigación operativa. Hace un tiempo creo que muchas de estas cosas se marcaban bajo la investigación operativa. No digo que no lo sea, es una palabra que está... Un área que está de alguna forma cambiando su nombre o ampliando sus fronteras. No es que quiero desmerecir investigación operativa, por favor, que no se entienda así. Pero digo, han surgido un montón de otras herramientas, algunas del área de inteligencia artificial que uno no sabe desinvolucrar, sino... Bueno, creo que ahí hay una discusión más académica y de otro tipo. Pero obviamente hay que ampliar el alcance del gestionador. Eso, como de máxima, pero para que ustedes puedan visualizar o ejemplificarles yo hasta qué nivel, ¿sí? Hay que tener una gestión multidisciplinaria, una cabeza amplia. Fíjense en lo siguiente, Miguel, si seguís por allí, por favor, yo te lo mostré en clase, no me arruinés la actividad. ¿Qué proveedor les parece a ustedes que es el más importante en este mercado? Supplier, proveedor, market share, participación en el mercado, ¿cuál les parece que es el más A, B, C o D? Esta sí es fácil, la pueden responder ahí los 29 por chat. Bueno, me saco yo, 28. Sacamos a Miguel que ya sabe la respuesta, 27. ¿Cuál les parece que es el supplier principal en este mercado? ¿A, B, C o D? ¿Cuál les parece un B, dos D y nada más? ¿Cómo es esto? ¿Cuando termino la disertación tocan un timbre para despertarlos a todos? ¿Nunca estuve? ¿Cómo funciona la dinámica de la...? Están tímidos, son tímidos. Ok. Fíjense más allá de cuál es, cómo la visualización que parece hasta un aspecto diminuto en la ciencia de datos, en la toma de decisiones, se torna clave cuando yo quiero transmitir un mensaje. Un elemento que uno dice ¿qué nos vamos a preocupar una vez que tengamos los datos? ¿Una vez que tengamos los datos qué? ¿Cómo tracciona decisiones rápidas y acertadas depende inclusive de cómo yo presento los datos? Esto hace muy apasionante pero también muy difícil todo el mundo nuevo que se está abriendo tanto en toma de decisiones como en el uso de datos y de las tecnologías emergentes para apoyar el proceso de toma de decisiones. Esto era simplemente a modo de ejemplo. Y lo otro que hay que tener cuidado que he visto demasiadas veces lamentablemente y a veces quizás que he sido yo el que torturaba los datos uno cuando tiene datos también los puede hacer decir cualquier cosa y puede justificar cualquier cosa con datos. Eso también demanda en el gestionador un cierto entrenamiento y una cierta preparación para no forzar razonamientos pensando que sería peor aún que tiene certeza de que la decisión que está tomando de la correcta y en realidad es completamente equivocada es peor aún que en el caso que no sabe porque es pensar que uno va por el camino correcto cuando en realidad no. Pero bueno son parte de los desafíos obviamente no todo es tan negativo ni bueno tampoco creo que sea tan negativo lo que acabo de mencionar pero hay un montón de cosas esperanzadoras y oportunidades que se abren dicen los expertos al menos en el área del supply chain que es un área muy importante dentro de las operaciones hoy en día la disponibilidad de datos ya no es un problema el problema es cómo los procesamos de manera más o menos rápida para tomar decisiones quizás más problemática que la disponibilidad hoy en día es la estructura de los datos que vienen de diferentes sistemas con diferentes formas de captura etcétera y yo los tengo que vamos a decirlo con un ejemplo burdo me vienen datos en chino en español y en inglés y los tengo que poner todo en el mismo idioma para poder entender la película completa eso es mucho más desafiante que la disponibilidad de los datos en un mundo en donde el internet de las cosas está proliferando y bueno más que nunca tenemos capacidad de cómputo capacidad de captura capacidad de almacenamiento y también guste o no guste empleados operarios o recursos humanos mucho más familiarizados con este tipo de tecnología al menos han nacido en un mundo en el que estas tecnologías ya estaban eso no lo hace mejor usuarios pero al menos no los asusta en primer lugar bueno como para cerrar la idea la integración de este mundo de datos toma de decisiones con la validad de los negocios me parece que es el principal desafío pero también el principal área de oportunidad de ganancia así de mejora de beneficio me parece que con muy poco al menos en la validad argentina es mi opinión con muy poco se puede hacer muchísimo ha sido un poco mi experiencia mi escasa experiencia en esta área pero bueno es un poco lo que quería compartir con ustedes hasta llegar a horario para aceptar algunas preguntas siempre y cuando sean fáciles no sé si ahora la parte en la que se pueden despertar bueno yo al final me quedé con la duda ¿es la A la B la C o la D volvemos volvemos no hay una hay una correcta ah bien bueno esto tiene un montón de problemas entre otros la dimensión 3D que complica el visualizar la información pero inclusive ustedes seguro que aunque no hayan prestado atención les suena storytelling y data visualization son dos términos que hoy uno va navegando por la web y aparecen cursos y aparecen que es estas historias de negocio como presento los datos en forma de historia como como visualizo los datos para convencer a mi audiencia a mi jefe al que pone la plata de que tome tal o cual decisión y hoy medio que ya cualquier profesional que se quiere mantener actualizado tomó un curso de data visualization o de storytelling ¿sí? porque muchas veces uno llega hasta preparar los informes y la analista pasa horas sin ver la luz del día preparando los informes y después cuando lo quiere vender a la dirección a lo mejor para que apruebe un proyecto no logra transmitir ni un 10% de todo lo que generó y dice pucha ¿qué hago? tengo que mejorar la calidad de los datos no tenés que mejorar la forma de venderlos porque a lo mejor el que pone el dinero no entiende nada de todo esto ¿sí? entonces no le puedo hablar en términos de estadística o de ¿sí? pero bueno ese es parte del desafío a ver qué dicen por allí Nancy dice que gracias aunque equivocó todas las respuestas pero que es muy interesante la charla no sos la única Nancy a todos nos ha pasado yo también sí bueno alguien queremos saber si hay preguntas para Franco bien bueno Franco entonces desde ya te queremos agradecer muchísimo por haberte sumado a esta iniciativa por haber participado de nuestras jornadas esperemos que la próxima vez pueda ser presencial sí todos te están agradeciendo y te están diciendo que es muy interesante muy interesante la charla así que sí la verdad que es una es es un tema que uno por ahí lo vive todos los días pero no le presta no le presta atención y sobre todo en el trabajo en el trabajo y en la vida la toma de decisiones es es muy importante exactamente nuevamente muchas gracias te invitamos si es que podés y de hecho invitamos a todos a la última charla que comienza a las 19.05 que es con el doctor Diego Golombek así que nos vamos a quedar conectados si les parece tienen tiempo para ir a hacerse un mate un cafecito y los esperamos nuevamente a las 19.05 bueno muchas gracias por la invitación cualquier cosa si alguien le interesa alguna temática o algo me escribe es más que disponible y bueno gracias por la atención hasta la próxima muchas gracias franco por haber aceptado participar en nuestra jornada muchas gracias y felicitaciones por tu presentación y por todo tu conocimiento muchas gracias no es nada hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.